Quizás lo mejor que me pasó en mi vida es el hecho de que tuve la oportunidad de ser guardaparques, solo siendo guardaparques como me he sentido realizado. Así de contento se muestra Carlos Hidalgo Guardaparques del Parque Nacional Los Quexales. Él contó el amor que le tiene a su profesión, cuenta con 21 años de experiencia, a los cuales 14 tiene que estar en esta área protegida. La principal función que realizo aquí en el Parque Nacional Los Quexales es la de control y protección. El Parque Nacional Los Quexales es algo para mí muy interesante porque posee bosques de carácter nuboso, bosques de altura. La fauna que se asocia a los bosques del Parque Nacional Los Quexales es una fauna que está la mayoría en peligro de extinción, como son las dantas, como es el puma. Luego hay otros animales como el cabro de monte, que son realmente atractivos y propios de este bosque. Hidalgo manifestó que muchas personas que no cuidan los bosques y generan daños, entre ellas quemas. Aquí en la época de verano, gente irresponsable realiza quemas que muchas veces se introducen dentro del bosque, ocasionando muchísimos daños de carácter irreversible al bosque. Me siento muy orgulloso de haber trabajado en este parque y principalmente porque estoy aportando algo para las futuras generaciones de costavicenses que no han nacido. El hecho de conservar un ecosistema como el que tenemos acá en este parque me motiva a seguir luchando porque esto se prolonga a través del tiempo para que nuestras generaciones futuras digan algo nos dejaron nuestros antepasados. Yo personalmente los invito a que vengan a conocer nuestro parque. Tiene atractivos muy bonitos y ustedes no se van a arrepentir porque es algo que vale la pena que todo costavicense debe conocer. Yo los invito personalmente a que vengan a conocer nuestro parque. Afirma que por medio de su trabajo está aportando en la conservación de este parque. Gracias por ver el video.